que fue lo que pasó amigo mío explícame primera vez que te pasa eso hermano no 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 ya yo he pasado por varios procesos se llevaron muchas cosas y que le decían ellos ustedes no no yo no no hablaron nada y yo llegaron calladito estirense al suelo todo el mundo ya no no habíamos el hermano mío y yo era que estábamos aquí una niña nada más no yo estaba esperando para pagar el mandado que estaba en proceso entonces cuando yo estoy me saco el dinero a pagar el mandado allí me llegan ellos todas las personas cuantos eran ellos en el colmado cuántas personas habían que se llevaron estos individuos pero a mí me llevaron mi peso que estaba pagando en la cartera que tenía como trescientos y pico de pesos que casualmente la trajo que le decían ellos ustedes dentro del colmado nada me imagino un momento difícil un momento hay que vivir